DJ of God Jesús tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Para mí Tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia aunque debil soy De mis errores eres redentor De mi futuro eres el guardador Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Y cantamos Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Grandioso es Tu constante amor El amor que nos cubrió Asombrosa es Tu gracia que nos redimió Cristo Cristo Milagro del mundo Te amamos Salvador Hijo del Dios El Dios más magnífico Magnífico Nos humillamos Nos humillamos Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Dios magnífico 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 El cielo El cielo no podrá contener El cielo no podrá contener tu amor El cielo no podrá contener tu amor Y la tierra exaltará al gran Dios único Toda alma y corazón Toda alma y corazón Todo amamos Toda alma y corazón tendrá que declarar A Jesús magnífico A Jesús magnífico Cristo, Él está aquí en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuentra mi escondite Alcánzame Alcánzame Si huyo Oh Señor Inúndame Con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Como un león Derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh el Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh el Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor Tu infinito amor no lo hay No hay como tú Que todos confiesen y canten No hay como tú Eres creador, tienes mi corazón Estamos, venimos por ti Y cantamos aleluya Todo el corazón Y danzamos en tu gloria Tendiendo el control Que mi clamor al adorarte Llegué a tu trono Amén 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 Tu infinita gracia no lo hay No hay como tú Rey de gloria Rey de gloria Diste tu vida Tu vida No hay como tú Maravillado estoy Mi vida ya cambió Estamos, venimos por ti Amén Y cantamos aleluya Con todo el corazón Y danzamos en tu gloria Tendiendo el control Que mi clamor al adorarte Llegué a tu trono Amén 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 Máikomo tú, máikomo tú Aleluya, aleluya Máikomo tú, máikomo tú Aleluya, aleluya No hay como tú, no hay como tú Y cantamos aleluya con todo el corazón Y danzamos en tu gloria Y lleno el control de mi clamor Alaborarte, llegue a tu fondo Amén Y cantamos aleluya con todo el corazón Y danzamos en tu gloria Y lleno el control de mi clamor Alaborarte, llegue a tu fondo Amén Mi vida te daré y te adoraré En cada palpitar, yo te exaltaré Santo Tú eres Santo Rey de gloria, tú eres el creado Dios eterno Eres mi salvador Cuán glorioso Tú sales, me salvo Tú eres Santo Oh, sacrificio quiero dar Oh, sacrificio quiero dar Amén Su amor es tan fuerte como un huracán Y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y veo Cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu afecto por mí Oh, cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Cuánto nos ama Dios Él es celoso de mí Su amor es tan grande como un huracán Y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y veo Cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu afecto por mí Oh, cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Cuánto nos ama Dios Él es celoso de mí Su amor es tan fuerte como un huracán Y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y veo Y veo Cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu afecto por mí Oh, cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Cuánto nos da Dios Cuánto nos ama Cuánto nos ama Cuánto nos ama Sigo sana ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto nos ama? Por su confión y el arco pesa Traídos a Él por la gracia en sus ojos Gracias un mar en que nos unimos Solo Tú eres Dios Digno, solo Tú eres digno Solo Tú eres Dios Digno, solo Tú eres Dios Digno, solo Tú eres Dios Digno, solo Tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, doy gloria, gloria a Ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre grande Oh, gloria en lo alto